el mastole de zackers es el que tiene que tener miedo míralo el span del perfe, no manches bravo team wins round start no sé cómo no lo ganaron por abajo por abajo él está bien, está dado más o menos y él está cambiado, está hackeando él ya lo mataron, ah ya lo mataron, está bien pop, yo los boto a todos ahora con mi pistola no, el otro ese que tiene un hit de zack también ahí viene, ahí viene ahí viene, ya lo estoy viendo ya ahí viene el otro bravo team wins maldito sea round start ¿qué fue? alfa team wins round start si matamos al toledo ese ya ah perdón no importa, no importa ahí está, ahí está, cuidado mira lo, mira lo que es hacker bravo team wins round start no muera, matenlo híjido no muera, me va a muera 오른оре mira esto pero nena rorón por favor campeña idioma no na maldito nos espérate aunqueي cleaned prast encontré a los quien hey yss kind iek tender 17 20 21 round start fуетan ¿Cuántos? 17 nosotros a 21 Nah, no creo que tenemos 17 Tenemos 15 Tenemos que ganar esto Míralo No vayas, no vayas A la verga Agarra mi P90 Agarra mi P90 No la mierda no la P90 Yo no se matar Ya se murió No hay que salir No hay que salir Viene, viene, viene No mueras Está aquí en la tumba Quédate ahí Quédate ahí, no vayas Uy, no bajes, no bajes Quédate ahí Quédate ahí Los va a matar a todos Van a ver Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Yo le voy a subir el reclamo Cnov. CINEMATIC Míralo Code R defensive Ya ven Un ¡BAM! Ya me gané Un 10 y 16 Ya perdí, no lo tienen 24 ¿Cuántos kills tienen? Si lo habíamos matado con el sniper, perfecto, hubiéramos ganado Si, pero que vamos a matarlo si tiene imbo el maricón ese Mira, los que están los tres de primero son hackers, los tres El obache no usa HBS ni los disimula Hunter ni se diga y Toledo es otro hacker Pero yo a Toledo le sé jugar porque yo lo conozco desde hace mucho tiempo ¡Suscríbete al canal!